Acá me encanta este bigote, ¿es suyo o es prestado? ¿Cómo está? No, es copia del suyo, mijo. Ah, no, estamos bien, entonces somos gemelos. ¿Qué les parece? Ahí estamos, miren. Hola. Igualitos, ¿no? Hola. ¿Te gusta grande o pequeñito el pajarito? ¡Ay, Dios mío! ¡Que viva! ¡Que es Sobal! ¿Quiénes son? ¡Que es Sobal! ¡Somos a mirar luchitos del mundo! ¿Qué tal, amigos? Un placer, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Me encuentro al sur de la ciudad. Estoy a la altura del terminal Quitumbe. A la mano derecha se encuentra el terminal Quitumbe. Y está toda esta parte de la avenida Quitumbe. Aquí es para llevarles las mejores imágenes para todos ustedes. Este momento estoy con cambio de look, como ustedes ven. Así es que bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu programa número uno, como es Luchito por el Mundo y para el Mundo, para todos ustedes desde el sur de la ciudad. Empezamos a dar inicio a las fiestas de carnaval. Vamos a salir con muchas preguntas, que muchas personas no van a ver respuestas. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿De qué colegio son? ¡Colegio Quito! ¿Qué están haciendo el día de hoy? ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Luchito para el Mundo! ¡Luchito para el Mundo! ¡Muy bien! Ahí van a estar ya ustedes, ya están jodidas ahí en Platana. ¡Luchito para el Mundo! Le vamos a preguntar, como todo ecuatoriano, ¿a usted le gusta el pajarito? Claro, es muy rico. Oiga, ¿a su edad le gusta el pajarito? Él, sí, me gusta el pajarito. Oiga, ¿de colores le gusta? No, el pájaro azul. Solo azulito, la cabeza tiene que ser azulita. Todo azul. Oiga, ahí podemos ver. Beatriz Quina Luisa. Bueno, ¿para usted qué significa el carnaval? Mucha alegría. Es las tradiciones de aquí, de nuestro Ecuador. Ecuador, porque el carnaval hace. ¿En dónde es que más se celebra el carnaval? En Guaranda. A ver, ven hoy. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un gusto para ustedes saludarles. Estamos en nuestras fiestas de carnaval. Estamos representando al Coase con mucho orgullo y mucho cariño. Gracias, pequeñito el pajarito. ¡Ay, Dios mío! Gracias, pequeñito el pajarito. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Especialmente con ustedes por acá. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo más importante. Bueno, como todo ecuatoriano. ¿A usted le gusta o le encanta el pájaro? Me encanta. A ver, a ver. Con él es un goloso, ¿no? ¿Qué va? Ahí ya le metió de... Grande, pequeñito. Ahí ya le metió de mal. No, no, no. Así damos inicio a los carnavales en Quito, en Quito, en el sur de la ciudad. Miren, esta niña está medio coquetona. Vamos a ver qué dice. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Jessica Titizum. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estamos festejando el carnaval aquí. ¿Cómo estás? ¿Tú eres de Guaranda? No, soy de aquí de Quito, pero mis padres son de allí. Bueno, coméntame, ¿qué te gusta de Guaranda? La cultura en especial, lo que es del carnaval, su forma de festejar, los siete días, la comida, la gastronomía y en especial la calidad de gente que tiene. Seguimos y seguimos. Aquí vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí las casas. Está muy... Ya, ya me doyeron, me doyeron, me doyeron. ¡Vamos, vamos! En Guaranda no hicieron eso, ni en Guaranda, ni en Guaranda no me hicieron. Ya, no, no, no hicieron eso. Me hicieron carnaval aquí. En la cabeza y en la chumba, miren, ahí estamos, ahí estamos. Pero bueno, aquí seguimos. Mientras tanto, seguimos. Como dice nomás el refrán, seguimos, paramos. Bueno, de igual manera, ¿qué te parece mi nuevo look? Este momento no estoy con el poncho, el sombrero, estoy simplemente rampado un poquito. De la cabeza. Quería dar un nuevo look. Como hoy está un poquito medio triste. El día medio... Medio sombreado, pues entonces me queda súper chévere. Bueno, pues, valía cambiar de look para dar otra imagen para el programa Luchito por el Mundo. Amigos y amigas, para mí siempre será un placer y dar a conocer las vivencias, costumbres del país, del país. A pesar que aquí hay mucha gente que da espilas de diferentes partes del país, pero muy pocas de Guaranda. Y les hay preguntado las coplas, lastimosamente no lo saben. Y bueno, pues igual. Pero no dejan de estar contentas y felices también. Y seguimos viendo aquí la unidad educativa de diferentes instituciones de las escuelitas. Una partecita de todos los estudiantes que se han hecho presente de diferentes instituciones educativas. Aquí podemos ver, como decía una vez más, de diferentes colores, en donde están trajes que el día de hoy están dando a conocer a cada uno de ustedes. Amigos y amigas. Y toda esta calle, toda esta avenida, se han hecho presente el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola Luchito. ¿Cómo te va? ¿Me conoces? Obvio, del año pasado, del carnaval también. ¿Serio? Entonces que yo ya soy conocido. Sí, famoso. ¿Qué crees de Luchito? ¿Cómo, si has visto mis programas? Obviamente, cómo, no voy a ver. ¿Y qué es lo que más te gusta de Luchito? Me gusta más que enlumnada la versatilidad, que muestra cómo es nuestro Ecuador a fondo. No solo superficialmente, ni se deja llevar por lo que se dice. Ok, ese mensaje. ¿Tu nombre primeramente? Soy Carla Paez, reina de los barrios de Quinto 2021-2023. ¿Este mensaje para todas las chicas que te van a ver? Nada, pues decirles que luchen por sus sueños, que siempre sigan adelante, no se dejen vencer por las adversidades y que disfruten del carnaval y de su juventud. Y que viva, y que vean Luchito por... Y que vean Luchito por el mundo. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Bueno, eso es lo más importante, que Luchito por el mundo está en el mundo, dándoles a conocer a cada uno de ustedes. ¿No podía ser 10 minutos? Ok, ahora sí, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. ¿Qué es el carnaval? Carnavalismo callado a los pocos, pa' que no baila, dale, garrote. Ahora queremos ver el Taita Carnaval, por aquí. El Taita Carnaval, aquí, aquí, voy, voy, voy. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días, ¿qué tal, cómo le va? Su nombre, por favor. Maritza Campo Verde. Bueno, ustedes también la mamá carnaval, ¿no es cierto? Así es. A ver, coménteme acerca de este bonito desfile que está en el día de hoy. Claro, cómo no, participando con el municipio, hemos sido invitados, estamos representando aquí a la parroquia ecuatoriana, muy alegres, como todos los años. Vamos ahí, vamos ahí. No me acuerdo, es que no me acuerdo. No, miren, 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 miren. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Chuta, ahorita, ¿no? A ver, un verso. A la mujer de mi vida muerta la quisiera ver. Yo no me acuerdo, ahorita no me fluye, no me acuerdo. Bueno, 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 ahí estamos, estamos, miren. Y vamos a seguir preguntando. Hola, amiga, ¿qué tal, cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Quito. De Quito. ¿Qué significa el carnaval para ti? Significa una fiesta armónica de lleno de colores y variedad de felicidad y alegría. Muy bien. Si a ti te gustan los colores, ¿te gusta el pájaro de colores? Sí. Ah, eres una golosa para los pájaros. ¿Devoras todos los pájaros que hay? La mayoría. ¿Te gusta el grande o pequeñito? Depende de la marca. ¿Pero cuál más te gusta? ¿Cuál es el que más te gusta? Depende, depende que ofrezca. Bueno, 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 pero ya, de qué, de azulito, negrito, ¿cuál te gusta? Azul. ¿El azul te gusta? Muy bien. ¿Grande o pequeñita? Chuta, ¿qué será? Chiquita, pero peligroso. Amigos, qué gusto. Muy bien, ahí seguimos, seguimos. Aquí también estamos con un niño. Vamos, dale, chico, dale. Vamos ahí, vamos. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Te gusta el carnaval? Muy bien, ahí estamos viendo, miren. Qué bueno, aquí estamos en el desfile del carnaval en el sur de Quito, como ustedes están viendo. De igual manera, vamos a seguir, a seguir, a seguir enfocando, a seguir haciendo el planeo para todos. Diego Buñez, gracias por apoyarnos. ¿Qué tal, qué tal, cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí compartiendo el carnaval. En la zona de Quito, en el sur, compartiéndonos con las autoridades aquí en la zona. Esta mina sigue. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Militar, señoras, señores. Arrasoles, ahí esperemos que nos choquen. ¿Qué tal, amiga, cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? De aquí de Quito. ¿Tu nombre? Milena. ¿Qué significa el carnaval para ti? Felicidad, alegría y compartir con todos los seres queridos. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntar a la señorita, yo pienso que sabe. ¿Qué tal, señorita, cómo está? Bien, gracias. Nos encontramos con otra bella dama. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Bien, bien, muchas gracias, Patricia Rodríguez. ¿A usted le gusta el carnaval? Sí, me encanta, me encanta el carnaval y especialmente la forma que lo estamos haciendo aquí en el desfile. ¿Y le gusta el pajarito? Me gusta el pajarito, me encanta, ese que hace chui, chui. Oiga, ¿es con cabeza o sin cabeza? Yo digo del cabezón o sin cabeza, hay unos copedones. No, 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 con cabeza, con cabecita. Muy bien, ¿de colores? De colores, colorido, mucho colorido, como el arco iris. Muy bien, oiga, ¿grande o chiquito? Grandote. Miren, ahí está. Oiga, usted es una golosa, devora pajaritos entonces, ¿no? El azul. Solo el azul. Y sin mezclar. Ya, ¿copetón o sin copeta? No, copetón, 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 pero normal. Muy bien, muy bien. Chiquito o grande. Eso. No, no, pequeñito o grandote. ¿Y a ti te gusta el pajarito? Me encanta el pajarito. ¿De colores? De colores. ¿En serio? ¿Te gusta grande o chiquito? Preferible grande. ¿Grandote? Sí. ¿Eres golosa, no? ¿Te gusta el grande? Eso digo, grandote. ¿Grandote? Claro. ¿Y tal vez alguna copla guarandeña? O de algún carnaval. Me hace preguntas de exámen, pero de todas maneras, que viva guaranda. ¡Órale, órale! Muy bien, ahí estamos. Oiga, ¿y sabe alguna coplita? Eh, del carnaval, sí. ¡Uy, se me fue! Bueno, se fue y regresa a Panamá luego. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí seguimos, 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 seguimos. Mis queridos grandes amigos. Mirando. Vamos a ver, ¿quién es de guaranda? ¿Quién es de guaranda? ¿Quién es de guaranda para que diga yo? Pero no es de guaranda. ¿Usted es de guaranda? No, maestro. ¿No es de guaranda? No, de aquí no soy. Bueno, pero usted a su edad debe saber mucho. Primeramente, yo creo que le debe encantar el pájaro a usted, ¿sí o no? El pájaro, claro. Oiga, ¿y le gusta decir con copitudo o sin copitudo eso? Con copete, bonita, bonita, claro. Oiga, ¿y le gusta de colores el pajarito? Azul. ¿Sólo el azul le gusta? Solo le gusta. ¿Y no gusta el pajarito negro? No, el azul le gusta. Solo el azul. ¿Grande o chiquito? No, no, pero diga, diga. La botella grande. ¿Ola grandota? Claro. Muy bien, ahí está. Usted es una golosa, entonces, devora pájaros, ¿no? Claro, claro. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Mire, yo pienso que la señora también, como se ríe, se goza. ¿A usted le gusta el pájaro? Claro, aquí no. ¿Y pájaro grande o chiquito? A medianito nomás. No, a mediano, usted me dice con forma colombiana. Oiga, ¿cabezón o sin cabeza? Cabezoncito. Negro, blanquito, colores. Del que haya. Ah, sí. ¿Cómo, bella? Si no, no se pone contenta. Claro. Eso es lo que hace feliz, ¿no? Así es. Y a lo menos si se toma un buen pájaro, casi. Exactamente. Ahí sonreímos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estamos viendo, miren. Han sido golosas. Les gusta el pájaro. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Vamos a seguir. Miren, aquí ya se está tomando el pájaro. Ya se está tomando el pájaro. Ahí está. Vamos a seguir mis cariños y grandes amigos. Desde el momento hoy tenemos tiempo. Esta gran danza del carnaval. Del carnaval, todo el mundo se levanta. Si perfil de oro tuviera. Bueno, aquí vamos a preguntarle. Esta señora sí debe saber. Porque de muchas es una golosa. ¿A usted le encanta el pájaro? Claro, no es el azul. Mientras más azul, más rico. Oiga, ¿y no le gusta que esté moroteado? No, no, no me importa. Contra que sea pájaro. Oiga, pero dígame una cosa. Que tenga así como su nariz, así cabezón o no cabezón el pájaro. ¿Le gusta? Cabezón, pues cabezón. ¿Y no cree que sea muy grande, no? ¿Dolgará el pájaro tomando, por supuesto, muy bastante? No es la cantidad, sino la calidad. Oiga, ¿usted es chiquito, pero juguetón? Claro, pues no largotote y dormilón. ¿Le encanta el pájaro entonces? Claro, me encanta el pájaro. Y de todo color, de todo sabor. Claro. Oiga, y una preguntita. ¿Sabe alguna coplita? Claro. Vamos ahí, vamos ahí. Anoche te fui a buscar y tú te estabas bañando. Lo que yo quería verte, te lo estabas enjabonando. Oiga, qué rico. ¿Tiene marido? No, gracias a Dios, solterita. Mozo, mozo. Eso sí, eso sí. Eso sí tiene. Claro. Y los dos de atrás son esos mozos, ¿no? Sí, claro. ¿Toyitos de esos? Esos dos son mozos. Oiga, entonces a usted le encanta el pájaro. Oh, sí, claro. Pues de pájaro me entra más rico. Oiga, mire esa ceñita. A ver, denle la vueltita. Denle la vuelta de la mercadería. Miren la señora, ahí está. ¿Para usted el significado del carnaval? Alegría. Y el pajarito, ¿le gusta? También da alegría. También da alegría el pajarito. Ve esa buena respuesta. ¿Le gusta el pequeñito o grandecito? El pajarito. Término medio. ¿De todo porte? No importa, ¿no es cierto? Así es. Contar que sea azul. Exactamente. Usted, acerca de Guaranda, ¿qué tal es el carnaval de Guaranda? ¿Le gusta el carnaval de Guaranda? Claro que sí. Mi hija es, de hecho, el padre de mi hija es de Guaranda. ¿Sabe tal vez alguna coplita? No, eso sí que no. Por aquí, por donde están los estudiantes. Seguimos caminando por aquí. Hay muchos estudiantes de aquí aglomerados que ya mismo les toca, ya mismo les toca. Ya se está raspando mi amiga ahí. Ahí seguimos, 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 seguimos aquí viendo, 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 viendo. Qué hermosas, guapas mujeres. A ver, a ver, aquí vamos a preguntar. ¿Ustedes son amigos o cómo? ¿Amigos o rivales? A ver, cuéntame. Somos amigos. ¿Son amigos? ¿No te gusta el chico? Mira, simpático. Somos compañeros. ¿Serio? Pero compañeros. Está muy buenos días. ¿Por qué está puesto el paraguas tapado el paraguas? Porque ya está haciendo mucho sol. ¿Serio? ¿No quiere quemarse? No. ¿No quiere ser morenita? No. ¿No quiere broncearse? No quiero broncear. ¿Serio? Linda, ¿cómo está usted, oiga? Muy buena, sí. Qué guapa. Gracias. ¿Con esos churros parece doña Florinda o es doña Florinda usted? No, remedio doña Florinda, pero yo tengo personalidad propia. ¿Y dónde quedó el profesor Jirafari? Ay, ese sí, está en otro lado. Bueno, que el carnaval es una fecha en donde todo... ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. Bueno, ya no hay problemas. ¿Así ya a la edad que te gusta el pájaro? ¿Te gusta el pájaro a ti? No. ¿No te gusta? No. ¿Nunca has probado? No. ¿No sabes qué es un pájaro? No. ¿Serio? ¿Pajaro azul? Por eso. Ah, claro. Tú ya del otro pájaro, ¿qué pájaro más pensabas? Pajaro azul, sí. Sí, y solo el azul, ¿no has probado? ¿Pero ya has probado? Ya he probado. ¿Te ha gustado? Rico. ¿Cómo es la primera vez? Arde. Arde los labios. Oye, ¿no te tocó cabezón esos con copete? No. ¿No? No, suavecito no. Suavecito, pero te ardió bastante. Suave los labios. Sí, solo al comienzo nomás, pero no siento. ¿Qué piensa? Después ya acostumbra ahí. Después está rico. Claro. Muy bien. Acá igual manera. Vamos ahí. A ver, que viva. ¿Quiénes son? Los finales, los arroyos. Muy bien, ahí vamos. Y ahora vamos a ver. ¿Que viva. El final. ¿Quiénes son? Los finales, los chingos del fútbol. ¿Que viva? La normal. ¿Quiénes son? Los finales, los chingos del fútbol. Todos a mirar el luchito por el mundo. Se despide tu amigo de siempre, luchito por el mundo. Será hasta otro video más. Cuídense mucho, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pero no olvides, vamos a estar en diferentes partes de aquí de Quito. Así es que ya sabes, pendiente, que vamos a llevar las mejores tomas. Se despide tu amigo, luchito por el mundo y para el mundo.